¿Qué tal gente? Sean bienvenidos al repaso de un partido, en este caso será el de los Chicago Cubs frente a los Pittsburgh Pirates. Cosas a mencionar de este partido o que estaremos hablando dentro de este video. Shota y Managa es una y la otra jugada dudosa para terminar el partido en Chicago. Esto va a estar muy bueno, va a estar interesante, así que quédate en este video, dale like, suscríbete, comenta tus opiniones de todo. ¿Te parece muy bueno Shota y Managa? Ponlo acá abajo. ¿Te parece que la jugada de al final de la que estaremos hablando en el video no fue la correcta? Ponlo acá abajo, vamos a comenzar. Quiero empezar primero con Shota y Managa. Shota y Managa nuevamente una excelente salida. Tiro 7 entradas en 0 frente a los Pittsburgh Pirates. Y ha sido excelente para los Cubs, de verdad. La rotación de los Cubs en general ha sido muy buena, pero Shota y Managa está muy por encima de lo que han sido otros pitchers dentro de este equipo, como Javier Azad, ¿no? Que también está teniendo un gran año, pero no nivel Shota y Managa. Así que sí, vamos a repasar lo que ha sido dentro de sus primeras 9 apariciones en las grandes ligas. 53 entradas 2 tercios, 40 hits ha permitido, ha permitido 5 carreras. Aún está pendiente que Shota y Managa permita más de 2 carreras en un partido. Ojo con eso. Ha permitido 3 home runs. Ha dado 8 bases por bolas en 53 entradas. Interesante. Ha ponchado a 58 bateadores y una asombrosa efectividad de 0.84. Ay, 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 mamita. Esto es excelente. Fenomenal. Cabe destacar, Shota y Managa no tira una recta 95 millas a 100 millas. Shota y Managa no tiene esta fama de tirar fuego, de tener un gran movimiento quizás como Jacob de Grom, o como el ahora novato Paul Skins. Pero, pero, con su recta a 91 millas por hora se está haciendo caca todo el mundo. Y te lo acabo de mencionar con todas las estadísticas que te dije en ese momento. Ya será para otro video entrar a detalle lo que ha sido Shota y Managa porque muy interesante su Baseball Savant. Mucho movimiento en esa recta a 91 millas por hora. Así que sí, Shota y Managa una vez más siendo increíble con los Chicago Cups. Y dejen, les digo la línea bien, porque les comenté ahorita, pero, ok. Siete entradas, cuatro hits, cero carreras permitidas, una base por bola, poncho a siete Pirates el día de hoy, sábado. Así que, muy, pero muy bien por los Chicago Cups. Así que, nos vamos a mover a la jugada por la cual está haciendo este video. Primero quería destacar la participación de Managa. Ahora vamos a hablar del final del partido. Primero que nada, novena entrada, cero a cero. Los Cups, a pesar de la gran salida de Managa, no pudieron proporcionar carreras. Pero bueno, eso ya no importa. Los Cups tienen corredor en segunda base. Está Morel bateando. Batea una línea hacia el centro fielder. La regresa inmediatamente hacia el home plate. Llega Bellinger, el umpire marca safe. Ganan los Cups. Sí, perfecto. Bravo. El aboy. Pero, lo interesante, lo dudoso, que mucha gente se está quejando en redes. Que a ver, no sirve de nada que se quejen en redes. Pero a ver, aquí lo vamos a estar discutiendo porque es interesante. Ok, va Bellinger, llega a home plate. El catcher, sí que lo toca. Primero. Sí que lo toca. Pero como vieron al principio, se le cae la pelota. ¿Cómo se le cae la pelota? Se la tumban. Se la tumbaron. Y a ver, fue parte de la jugada. Pero, aquí les voy a poner la repetición en cámara lenta. Lo toca el catcher. Ahí lo van viendo. Va a enseñar la pelota. Y Cody Bellinger con la otra mano. Pam. Se la tumba. Esto es difícil de marcar. Porque, como puedes ver, Cody Bellinger en realidad no tiene la intención de tumbar la bola. Muchos jugadores se barren con las manos arriba. Muchos jugadores lo hacen por el puro movimiento. No es culpa de Bellinger. Pero es que también, qué mala suerte. También, en esas jugadas, normalmente el catcher siempre va a mostrar la pelota a todo mundo. De que, si la tengo, está en mis manos. Y es que yo creo que la tuvo que haber mantenido en el guante. En mi opinión. Se presta a este tipo de cosas. Donde marquen que fue safe. Que mala suerte. Que mala suerte también por el catcher. No te voy a mentir. Yo llego a perder un partido así. Y lloro. Y lloro. Pero aquí es lo interesante. Hay de dos sopas. Por transferencia. De que ya iba a enseñar la pelota. Lo marcas out. ¿No? Lo tocó. Te va a enseñar la pelota. Es out. Así como las de doble play que se la lanzan a la segunda base o a shortstop. Se le cae la pelota. O sea, podías marcarlo out por transferencia. O sea, no ibas a hacer eso. Lo que pasó, ¿no? Pero, pues, puedes marcar el safe. Porque no es una jugada intencional. Cody Bellinger no va directamente a darle un manotazo a lo que es la mano del catcher. Así que no sé. Por eso estoy haciendo este video. Me gustaría conocer. ¿Qué opina? ¿Es out? ¿Es safe? La revisaron y marcaron safe igualmente. Así que, sí. Yo lo hubiera marcado safe. Honestamente. Pero, estoy viendo que mucha gente se está mencionando que es out. Así que sí. Me pareció un buen tema de debate. Así que aquí abajo pon. No, Kiki, estás estúpido. Esto es out porque tal, 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 tal. No, esto es safe porque tal, 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 tal. Y ya. Yo soy Kiki y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias por ver el video.